Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son, lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea Y en tu ser la huella que le dan las penas, si después de amarte te hicieron desprecios Yo voy a pagar por las deudas ajenas Para que le escribo si le hermosas La música se me gusta Imagínate un viajecito yo de conductor elegido y cantándoles todo el camino ¿Te gustaba la música o no? Te han dicho de mí Que soy como el río Si había una serenata de Jiménez hasta ahora o no? ¿Qué ves? Claro mi amor Te han dicho que soy frívolo y vacío ¿Cómo te llamas? Lorena Plaza Muchas gracias, muy amable Con gusto mi reina, bendiciones Hasta luego Esta canción Esta canción es una especial De las carreteras del Valle del Cauca Oiga Me dices que te vas porque ya no soportas la amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me robe de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me robe una armadura de acero difícil de penetrar Sé que es verdad Sé que es verdad todo lo que está diciendo no lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirse segura no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas a quedar de muerto en vida mi mundo se apagará Será imposible para mí existir sin tu amor sin tu cara Ay no Y arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me nubes y que no me abandones Porque fuerte no soy Como me gusta Me gusta más que levantarme el tardo Oigan ese olor Ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir Prometo seriamente que no volver a molestarte Ni andar rogando en tu ventana para hablarte Duerme tranquila que ya no vuelvo a molestarte Tú ser feliz con quien tú quieras mientras tanto Yo voy tratando poco a poco de olvidarte Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Qué lástima que nuestro amor se haya acabado Y qué feliz me sentiré cuando Tienes una En tu sonrisa Y en tu mirada Ternura y lluvia de amor Prisionera Aquí me tiene Y sin salida Entre paredes y un sol Princesa de un cuento de hadas Yo quiero que seas Quisiera que fueras la reina En mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadena Más tu alma te grita atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me quieres brindar Tu vida está cercana Y aunque no en dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Mamacitas Mamacitas No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Te mando un beso, mi gente Los quiero mucho Soy Jason Jiménez Con el corazón